¡Qué emoción empezar la primera! Pues yo soy María, soy una sirvienta un poco peculiar. Una sirviente no se ve muy bien quién es, dónde es, lo que hace, aparece, desaparece. Bastante misteriosa, bastante peculiar, porque rompe un poco con los cánones de la sirvienta clásica, simplemente con su look. Bueno, ya veis, esto es el chongo que la distingue y después es un poco fashion y en realidad a ella le encantaría ser la señora de la casa. En cuanto puede, pues robar algo a Rosa, se viste y así presume de ella. Entonces es un personaje enigmático que me ha encantado hacer, interpretar, porque también rompe un poco con lo que es la sirviente, empoderándola. Ya veo aquí una sirvienta diferente, una sirvienta que se pone guapa y además si no, no es uniformada. Como siempre, así pienso que es interesante también cambiar lo que es con su pintalabio, con sus pendientes y con esto no significa que ella no cumpla su trabajo. Aunque de verdad tampoco se le ve mucho limpiar, esto sí, se le ve ahí por allá, ¿no? Entonces pues pienso que ha sido una propuesta arriesgada, pero necesaria. Ya, para mí de mi parte, si tenéis preguntas sobre la María, feliz de contestar. Si quieren, presentamos primero a todos los personajes y luego pasamos a las preguntas. Tenemos acá a Carmen Muga, que es nuestra hermosa Rocío. Hola, yo soy Carmen Muga, mi personaje es Rocío. Rocío es una chica de barrio, una chica andaluza, como yo, o sea, yo también soy andaluza. Es un poco peculiar, es un poco interesada. Van a ver en el transcurso de la segunda temporada qué es, cuáles son las motivaciones de Rocío para todo, porque para todo tiene una motivación. Es una chica inculta, es una chica que el dinero le mueve, porque quiere tener un mejor futuro y todo vale, para ella todo vale. Y tiene pues esta historia con Lu, y bueno, ahora veréis quién se lleva la herencia, qué va a pasar. Es todo un buco, necesito ir abierto para que lo podáis descubrir en la segunda temporada y disfrutéis tanto, y es una cosa que nosotros hemos disfrutado así. Muchas gracias Carmen. Acá está Cuca Escribano, que es Rosa. Hola, bueno pues, mi personaje es una mujer tremendamente ambiciosa, que no se detiene ante nada, y que la moral se la pasa por el arco cuando se trata de conseguir sus intereses. Para ello tiene de amiga de correrías y cómplice a su amiga Pilar, y como veréis, ella es capaz de ejercer su poder y de conseguir sus objetivos en cualquier condición y en cualquier lugar. Ya veréis que en el último capítulo de la temporada, ella ya está de lo peor, no digo nada para no desvelar, pero sigue siendo un personaje que ejerce su poder de la peor manera. Es una sinvergüenza y a mí me divierte muchísimo. Es una persona que me ha divertido en toda mi carrera. Muchas gracias Cuca. Tenemos acá a Walter Capella, que es Ambrosio, nuestro mayordomo. Hola a todos, un placer. Bueno, mi personaje de Ambrosio, un mayordomo muy cómodo, muy ácido, muy disciplinado, muy cuadrificado, él sabe todas las cuitas de ambas familias, la familia mexicana como la familia española. Y él está siempre detrás y protegiendo a un gran querido jefe, don Diego, en el cual ha sido formado con una educación, todo en secreto. En la segunda temporada sufre en la primera una caída por las escaleras, motivada por una persona que ha hablado por ahí, y pierde la noción del título. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, si nos ayudan, por favor. Luisa, te pusiste en mute. Ay, yo hablando sola. Les pedía que silenciaran sus micrófonos para que podamos escucharlos, por favor. Muchas gracias, Walter. Acá tenemos a Horacio Colomé, que es nuestro agente. Platícanos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo interpreto a Robert, que es el inspector de policía. Y bueno, digo inspector porque ahora me estoy dejando la barba en España, porque me trataban con muy poco respeto. Era el que supuestamente tenía que poner las cosas claras, porque cada vez que pasaba algo en esa mansión, pues entre tanto lío entre la familia mexicana y la española, me tenían un poco loco. Y aquí tenemos a la señorita Cuca, que en un momento pues también me llegó a llamar a gente. Y por mi juventud, pues muchas veces me costaba poner la mano firme. Era el que intentaba llevar toda la parte legal cuando las cosas no iban bien. Y aunque muchas veces no los conseguía, pues ahí lo estoy intentando. Así que poquito más. Yo aporté en la primera temporada ese personaje. Tengo que contar que las cosas son un éxito. Fue muchísimo la primera. Y aquí de España para volar para allá la próxima vez con barba y que me traten con un poco más de respeto. Esa es la cosa. Buenísimo. También aquí tenemos a Mara López, que es Carlota. Bueno, yo creo que os voy a divertir muchísimo con la segunda temporada. Yo con mi personaje soy la melliza de Borja. Una niña rica y de nada. No sabe. Bueno, le da un poco los principios de su madre. Entonces es una niña un poco complicada, digamos. Un poco repelente, un poco malo y un poco de respetos. Lo que pasa es que en la segunda temporada todo eso se da la vuelta y de repente le empiezan a ocurrir cosas con Alex, al que odia tanto y al que le provoca tanto asco. Entonces es muy divertido porque ni siquiera ella misma se lo espera todo ese cambio. Y bueno, va a haber situaciones muy graciosas y con su hermano, bueno, siempre está unida con el hermano y haciendo maldades. Y la verdad es que yo he disfrutado mucho haciendo el personaje. Y espero que lo hemos hecho todos con mucho cariño. Espero que también lo disfrutéis vosotros. Muchas gracias, Mara. Tenemos aquí a Alberto Collado, que es nuestro precioso Jacinto. ¿Qué tal? Hola a todas y a todos. Pues Jacinto es el jardinero. Jacinto, su familia, digamos que es toda esta pandilla del servicio y él está enamorado de la vida, de sus flores, del amor y de Marco, como bien habéis visto en la temporada 1. A ver qué pasa esta temporada con el triángulo amoroso Maffer, novia de Marco. Marco del que Jacinto está enamorado. Y Jacinto, porque se va a poner interesante por momentos. Estoy feliz y encantado de que salga la segunda temporada porque se me estaban secando las plantas, así que ya era hora de volver a regarlas. Es un placer de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Tenemos a Estefania de los Santos, que es Pilar. Platícanos, por favor. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mi personaje es Pilar. Bueno, es que mi existencia está basada en mi relación con Rosa. Yo existo porque Rosa existe. Uca escriba, ¿no? Aquí presente. Mi amiga, mi amiguita del alma. Entonces, todas las tramas donde yo me veo involucrada es por Rosa, por secundarla en todo lo que se inventa para conseguir todos sus propósitos, que nunca son buenos del todo, la verdad. Y en concreto, Pilar es una mujer bastante aficionada con toda la buena vida, con todo lo que ello conlleva, beber, más que otra cosa, comer y los masajes que nos dábamos nosotras en Rosita. Y los líos de Rosa se enredan bastante en la segunda temporada y nos llevarán a un sitio bastante insospechado para todos. No podemos decir dónde, pero nos lleva a un mal sitio, un muy mal sitio, ¿verdad, querida? Pero vamos a salir de ahí. Bien peinadas, bien vestidas, bien maquilladas, pero saldremos. ¿O no? Muchas gracias, Estefanía. A ustedes. Tenemos acá a Sara Montalvo, que es Mercedes. Platícanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nada, mi personaje es tan una criada como María, la ama de llaves, casi nos definían, pero bueno, yo limpiaba más que María. Yo soy la virginidad e inocencia en persona, ¿no? A contra de lo que magníficamente interpretaba Meteora. Y bueno, el plus que tenía en este caso es que estaba muy enamorada de Don Diego, del señor de la casa. Y en esta segunda temporada, pues me dejo sucumbir un poco más por estos gestos diabólicos que las superseñoras ricas, Pilar y Rosa, me quieren llevar. Y digo, sí, a muchas cosas, forzada, y alguna sorpresilla por ahí, veréis. Pero bueno, pues con muchos tonos de comedia, como ya visteis en la primera temporada, y alguna sorpresa por ahí más también. Muchas gracias, Sara. Tenemos de este lado a Jorge Barceló, que es Armando, el hermano maligno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta? Pues sí, soy Armando, y bueno, mi personaje pues es un millonario, un vividor, venido a menos, que de hecho está en la ruina, en la ruina absoluta, y pues tras la muerte de su padre, vuelve a casa a ver si consigue algo de esa herencia. Y bueno, en la primera temporada se ve que lo largan rápidamente y que de herencia no consigue absolutamente nada. Así que lo intenta, lo intenta, y bueno, pues trama un plan junto con el personaje de Don Rocío. Voy llegando del programa, por favor. Marco Antonio, ¿nos ayudas apagando tu micrófono, por favor? Te doy permiso. Y bueno, pues en la segunda temporada va a perseguir como pueda esa herencia, va a haber un montón de trampas, va a intentar conseguir ese dinero como sea, y hasta el final, pues no sé si ahora se sale con la suya Armando o si no. Muchas gracias, Jorge. Ahora tenemos aquí a Agustín Arana, que es Gustavo. Por favor. Hola a todos. Un abrazo y un beso donde quiera que se sumerjan. Y bueno, mi personaje se llama Gustavo, yo soy esposo de Silvia, papá de Lu, de Alex, de Marco, y te puedo decir que son de esos personajes que existen muy comúnmente en la vida porque es de esos oportunistas que no ven las consecuencias, que se la pasan nada más buscando en qué momento pueden entrar a poder, pues no sé, obtener algo, un beneficio, y pues se llevan entre las patas, en este caso toda la familia, cuando se encuentra con la familia española y que ve esos lujos, dice aquí mi hija está clavando el diente y creo que es un buen lugar donde yo puedo buscar una oportunidad, como lo ha hecho siempre, día con día buscando a ver de dónde puede sacar algo de provecho. Y pues bueno, creo que mucha gente se puede y se está identificando o se va a identificar mucho con él porque hay muchos de esos en este mundo. Muchas gracias, Agustín. Tenemos ahora a Álvaro Fontalba, que es Borja. Buenas, ¿qué tal? Oye, qué alegría veros a todos. Pues nada, mi personaje es Borja y ahora es el mellizo de Carlota. Criados en este ámbito familiar clasista y súper ambicioso, pues en la segunda temporada van a seguir un poco en la misma línea y haciendo travesuras, como siempre los mellizos, y bueno, se interpondrá un poco entre esta relación de amistad que empieza a surgir entre su hermana y el frijolito. Así que se interpondrá ahí y bueno, pues es tiempo que le está robando de su hermana y eso no le hace ninguna gracia. Muchas gracias. Ahora tenemos aquí a Camila Valero, que es nuestra queridísima Máfer. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos a todos, los extraño. Bueno, pues Máfer es un personaje muy divertido, yo me divertí muchísimo haciéndolo. Es una chica extremadamente celosa e insegura de su novio Marco, que es Mitch, que no nos está acompañando ahora. Pero pues en esta segunda temporada vemos como su locura un poco empieza a salirse de control y creo que su percepción de las cosas empieza a hacerse cada vez más borrosa por esta obsesión que tiene por su novio. Pero a la vez creo que llegamos a ver una parte suya muy bonita y muy humana. Y quedé muy contenta, la verdad, con el rumbo que tomó mi personaje en esta temporada. Muchas gracias, Camila. Aquí tenemos ahora a Consuelo Duval, que es Silvia. Platícanos, por favor, Consuelo. Ah, yo ya estaba programada para esperarme hasta el final. Me sorprendiste. Estoy muy clavada, estoy muy emocionada. Estoy recordando, mientras los veo, todos esos momentos felices que tuvimos mientras grabábamos, mientras jugábamos, ¿no? Cómo me enamoré profundamente de España y se me quedó como pendiente, maldito COVID, ir a España y visitarlos. Este personaje me dio la oportunidad de interpretar a una amiga que yo tengo, que tiene mucho, o sea, que se comporta como si de veras tuviera mucho dinero, que las apariencias es lo más importante en la vida, el qué dirán, sus hijos le valen gorro. En esta ocasión, que Lu esté embarazada y que le pueda regresar el lugar que perdió en México, en España, pues hace que le valga gorro su hija y que ella esté obsesionada con ser la dueña de la casa a la que llegó de invitada. O sea, entonces, es un personaje que me retó mucho, que me dio la oportunidad de conocerlos a todos, de enamorarme de todos, de vivir con ustedes durante un mes, mañana, tarde y noche. Y creo que esta segunda temporada lo va, o sea, la gente en sus casas lo van a sentir, van a sentir que ya hay una integración de todos nosotros, que nos amamos, que estamos jugando padrísimo. Como, va a haber como también que los mexicanos nos vamos a enojar porque a mí me dicen tamalera, cuca. Entonces, se genera una guerra de ideologías, de tierra, de todo, que resulta ya, o sea, que es tan trágica que resulta divertida. Muchas gracias, Consuelo. Ahora tenemos por acá a Jorge Caballero, que es Alex, que está ahí en el aeropuerto, por eso trae cubrebocas. Sí, por eso hay que ser responsable. Pero bueno, mi personaje es Alejandro, es el menor de los Marques. Y bueno, al final de cuentas, va a seguir tratando de conquistar a Carlota, a pesar de todas las groserías que les hacen Borja y Carlota, siempre va a estar ahí. Va a llegar un momento en donde Carlota y él van a sincerarse y van a aceptar que, a pesar de todos estos, como esta guerra, pues al final de cuentas van a tratar de tener esta relación. Y al final de cuentas también van a, Alejandro también va a ayudar a su familia para todas las cosas que le hace el personaje de Cuca Escribano. Entonces, pues sí, es eso. Y sobre todo, lo más divertido, lo que me gusta mucho de estos tres personajes, de Carlota, Borja y Alex, que son como una subtrama de la historia, es todas las jaladas que se hacen entre los tres. Es muy divertido. Eso lo hace muy divertido. Me encanta. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que va a pasar con mi personaje Alex. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Tenemos acá a Antonio Mauri, que hizo el personaje de Beto. Hola, hola. Mucho gusto a todos. Qué padre volver a ver a todos. Sí, yo hago el personaje de Beto, que Beto es un chavo un poco intenso, que regresa a tratar de, para no decir mucho, pero trata de corregir ahí unas cosas del pasado, pero con un conflicto interno padrísimo, porque, pues, con cuidado de no decir nada, pues él también, cómo no cambiar, ¿no?, después de la vida y de tantos años y tal. Entonces, pues, tiene un conflicto interno muy interesante que se va a ver y tratando de navegar por esta familia y esta situación que es súper extraña para él también. Entonces, ahí lo verán, este, tratando de integrarse como puede. Muchas gracias, Toño. Y ahora sí, este, nuestra queridísima Maite, platicas de Lu, por favor. Ahí está el micro, apagado. Ahora sí, creo. Bueno, pues, hola a todos, me da muchísimo gusto verlos. La verdad es que, después de tantos meses, con todo lo que ha venido sucediendo, de pronto, aunque sea con estos aparatos, reconectar y poder vernos da muchísima alegría. La verdad es que sí, como decía Consuelo, verlos me hace como reconectar con eso tan lindo que compartimos y se me hincha el corazón de amor. Porque la vida se nos va muy rápido y se nos pasa entre tantas cosas que luego no se frena el tren. Pero estoy bien contenta de verlos. Les mando un beso a todos y agradecerles a todos ustedes que están aquí con nosotros, pues, conociendo de qué va nuestra historia. Y Herederos por Accidentes, una historia llena de familia, de encuentros, de diversión, de cosas muy, muy cotidianas, porque al final estamos hablando de la ambición y de las necesidades y de lo que puede parecer superficial, pero que en realidad muchas veces sí domina al ser humano, que es la necesidad de tener más y de ser más. Y a partir de estos personajes y de este encuentro de dos mundos, vamos a ver, pues, a todos estos seres tan lindos que le dieron vida a cada uno de los personajes de esta historia. Para mí fue un honor poder compartir con todos. Es un proyecto en el que la historia es lo más importante, en donde estamos todos de una forma coral compartiendo con ustedes lo que estas familias tienen que decirles. y para mí, bueno, Lu fue como el pretexto de que todo esto sucediera. Ya cuando todo esto sucede, Lu realmente se vuelve más observadora que activa, pero es muy divertido ver todo lo que está pasando y la verdad a mí me encantaron todos estos personajes y disfruté mucho de mis compañeros y de cada una de las tramas que se iban dando. A partir de este gran pretexto que es el nacimiento de un ser hermoso y no tienen idea de lo que sucede alrededor, porque todos estos integrantes que estamos hoy presentes tenemos muchas necesidades y muchas ambiciones alrededor del dinero y de la herencia, pero encontrándonos con el mundo de México, de España y de todo lo que se provoca con estas diferencias culturales que al mismo tiempo tenemos muchas cosas en común. Entonces fue muy divertido y ojalá que les guste esta segunda temporada y la disfruten como nosotros hacerla. Muchas gracias, Maite. Pues quiero agradecerles a todos por presentar a sus personajes y ahora si quieren pasamos a las preguntas. Ahora sí. Sí. Aquí por favor les pediría que nos vayan pasando sus preguntas y vamos a ir haciendo una ronda, les vamos a ir dando la palabra junto con el equipo de SMX. Por favor, si gustan comenzar a preguntar. Abrimos el micrófono a Belén, por favor, del Sol de México. Claro. Gracias, Julio. Hola, chicos. Buenas tardes. A mí, primero que nada, pues me gustaría saber precisamente esta parte que comentaba ahorita Maite al final, pues sobre cómo manejaron esa parte de las diferencias culturales, cómo plasmar todo esto en una serie de comedia. Y para Maite, a mí me gustaría preguntarte, Maite, pues a ti te hemos visto en proyectos muy diferentes, últimamente, que estuvimos en Oscuro Deseo ahí en una faceta muy sexy y pues este personaje es completamente diferente, pues cómo has vivido tú esta evolución en la actuación, en tus personajes. Gracias. Maite, ¿Tienes tu micrófono? Está apagado. Perdónenme por ser no ruidosa, se me olvida, lo siento. Bueno, pues hablando un poquito de los personajes, yo creo que lo lindo de nuestra carrera es que nos da la oportunidad de pronto de justamente contar historias diferentes y creo que eso es muy interesante y creo que es lo que nos mueve a nosotros como actores, el poder movernos de lugar y darle vida a personajes que nada tienen que ver con nosotros y que bien también entre sí tengan otras historias que contar y creo que eso es un regalo y en este caso Herederos por Accidente pues me permite poder de una forma más cercana acercarnos como a la cotidianidad de lo que es la familia, ¿no? Al final la familia siempre es como nuestro centro de unión, de amor, de fuerza y también es donde más intensidades encontramos y es en donde aprendemos a amarnos más y a respetarnos y a querernos con todas nuestras locuras porque es lo que hay, es lo que somos y somos eso y al final siempre recurrimos a esa base que es la que nos da la fuerza con todos nuestros defectos y es aquí encontrarnos con todos estos conflictos familiares y el cómo estas dos familias se van integrando y al final entre tanto amor y odio se aman, aunque no parezca, ya iremos viendo. O sea, hay tercera temporada pues ya veremos hacia dónde va este amor, pero puras intensidades seguro sí. Y bueno, nada, cedo la palabra a quien guste responder lo de nuestra situación cultural. Pues Belén, yo si quieres quería comentar respecto a lo primero que has dicho de cómo manejamos las diferencias culturales que creo que está en el germen de esta comedia, precisamente el desencuentro México-España. Yo creo que es con las cosas que más nos hemos reído. Yo recuerdo una vez que le dije no sé qué te llamaba Maite, aguacate, no me acuerdo, pero el caso es que el equipo entero se reía mucho cuando le decía a Jorge Frijolito, pero realmente las diferencias culturales existen. Todos los españoles que estamos aquí sabemos que o por lo menos yo no pude comer nada porque lo que para lo que para México es soso para mí es me arde la boca y esto que es tan divertido y con lo que nos hemos reído tantas veces en comedor aunque a veces no era gracioso porque decir ¿cómo puede ser que el desayuno también pique? Yo iba a los cocineros y les decía ¿de verdad no tiene picante? No. Si te decían no picaba y si te decían un poquito ardía. Entonces bueno, ha sido divertido comprobar realmente cuántas diferencias pero a la vez cómo cómo nos parecemos los españoles y los mexicanos cómo entendemos el gusto por la vida de la misma manera cómo compartimos un idioma rico y precioso pero sobre todo creo que el entendimiento es como las rivalidades entre los equipos de fútbol o entre las ciudades vecinas. Está muy bien la parte lúdica y divertida pero en el fondo yo creo que hoy día lo que hay que es lo que tenemos que intentar entre todos es dejarlo precisamente en lo humorístico ¿no? Lo que siempre decimos que la risa nos salvará y nos hará mejores. Yo creo que en Heredos por Accidente está tratado con mucha ironía con mucha diversión y con mucho cariño este desencuentro y este choque de culturas que en el fondo es la misma. Gracias. Siguiente pregunta de Violeta Moreno de Milenio por favor. Violeta, ¿estás ahí? Ah, perdóname, ya estaba hablando y no había quitado el micro, perdón. Hola a todos, un gusto saludarlos de aquí de manera virtual pero me gustaría saber si cambió su perspectiva antes y después de hacer estas temporadas entre las culturas tanto los mexicanos como para los españoles y viceversa ¿cómo fue pues tal vez esta transición que si les gustó, que no les gustó, que les llamó la atención, si cambió justamente esta ideología que ustedes tenían antes de filmar Herederos por Accidente? Bueno, en mi caso fue muy sorprendente porque pero fueron unos maestros para mi vida, ¿sabes? Porque en España no se andan con rodeos, en México sí, en España si no les gusta no me ha gustado. No puedes ser tantito hipócrita por favor. Pero nosotros los mexicanos pues somos muy apapachones, muy de pues si no te gusta le dices ¡ay, esto fue bonito! ¿no? Entonces ante tanta honestidad pues yo dije tengo que aprender, o sea, tengo que aprender a que a que hay otras culturas, a que hay otras comidas, a que hay otras formas de pensar, de actuar, ¿no? Pero finalmente nos une este amor al arte, este amor a crear un personaje, a saber que no es nada personal, que estamos jugando, que cuando yo regaño a mi hijo, que el jalón de pelos de la niña al que yo le doy a mi hijo cuando le digo te estás metiendo con la tatarañeta de Cortés, ¿no? Entonces creo que es un amor tan inteligente que nos hermana, que ya no importa de dónde eres tú, ni qué pienses tú, ni qué piense yo, estamos jugando y eso fue lo más bonito que aprendí, a respetar, a ser humilde y a que pues hay otras ideas que no tengo por qué ser dominante, ¿no? Pero sí, el ratito también en México, en España no lo entienden, o el tantito, ¿no? Ahorita. Significa una eternidad, espérame tantito, a eso también hacen homenaje en la serie, entonces está lindo porque todos sacamos, como decimos en México, todos sacamos el cobre, puedes ser hipócrita tres días en tu casa, pero ya al mes ya no puedes aparentar nada, entonces a ese grado las dos familias marques, porque aparte también es una coincidencia hermosa, este, pues ya, ya, ya no se pueden esconder más, cada quien saca, saca el cobre. Gracias, Consuelo. Pues mira, yo no iba con ninguna idea así concreta, concreta de México, bueno, lo menos que se sabe, ¿no?, de maria, chila, comida picante, no tenía ningún concepto hecho en mi cabeza y le puedo decir que ya estoy enamorada para siempre de este país, de la gente de este país, que lo sepáis, hijos de la gran chica, con vuestra horita, también os lo compro en la horita, el luego, luego, porque sí que es cierto que eso sí, tenemos otro ritmo, pero lo que yo descubrí allí es que vuestro ritmo me acompaña más a vivir la vida y eso me gusta y eso me lo quedo, me quedo eso y el día de los muertos y la comida picante para siempre y el mezcal, bueno, me quedo un montón de cosas. El mezcal, el tequila, todo, todo. Me quedo con el mezcal más que con el tequila, pero de lo que me quedo es por qué tomar mezcal, la hora de celebrar la vida, el disfrute y ese luego, luego y el ahorita acompaña esa bebida, acompaña esa forma de pensar, esos paisajes, es que acompaña, por eso entendí después muchas cosas y enamorada de vuestro país para siempre. Amenazo con volver. Claro, aquí te esperamos. Muchas gracias, Estefania. Con unos tequilas. El mezcal. Exacto, muchas gracias. Porque con tanto yo, como Mara, como Horacio, como Alberto, vivimos aquí, en México, y yo, yo llevo muchos años, Alberto lleva yo creo que como cinco, bueno, Walter también ha vivido mucho más. O sea, al final nosotros, esta serie es el reflejo de nuestro día a día aquí en México, ¿no? Cuando llega ese choque que te da de cuando te dices, cuando la primera vez fui a ver un pepa, me dice, ahorita voy. Digo, ay, que viene ya. Y me dice una amiga, no, no viene ya, tienes que esperarte un rato. Y me dice, ahorita, como que ya, y tardó como tres horas. el hecho de lo que decía Juca del picante, o sea, yo soy alérgica al chile y tengo que decir, ya he aprendido a decir, soy alérgica, o sea, ni mucho, ni poco, ni nada, porque, o sea, la forma de hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, al ser de Andalucía, somos aún más directos, somos, no tenemos pelo en la lengua, y Mate y yo hicimos como un sketch de preguntas que pueden encontrar en el canal de YouTube de Claro Video, que hablamos sobre esto, ¿no? De las frases tan diferentes que hay del español de España al español mexicano, que no significan para nada lo mismo del entendimiento, pero al final, cuando tú aunas esas dos culturas, esa diferencia cultural, creo que no somos tan diferentes, simplemente, tenemos que, nos entendemos bien, nos aunamos bien, y en esta comedia, todos yo creo que nos aunamos, aprendimos uno de los otros, la cultura ya se convirtió en una mezcla de las dos culturas, y ya las españoles decimos, chinga tu madre, o decimos cosas así, y los mexicanos, tía, que joder, tía, ¿sabes? que es como un poco de la unión de las dos culturas, que son totalmente similares, pero a ritmos diferentes, y con nosotros somos muy directos, mexicanos siempre todo como muy adornado para decir algo, el no, no existe, y yo cuando llegué dije, no, la gente se me quedaba como, no, ha dicho no, como si he dicho no, pero yo vivo aquí en México, México es mi país, o sea, yo me digo que México me ha dado todo, todo, todo lo que podía desear en mi vida, en mi país, en mi casa, y siempre en la vida, yo creo que esto es algo común en nuestro compañero, bueno, Jorge también lleva muchísimos años ya aquí, yo creo que es algo común de todos los españoles que recibimos aquí en México, que nos sentimos como en casa, nos sentimos queridos, nos sentimos arropados, y nos sentimos felices de poder vivir esta experiencia. Ay, muchísimas gracias, Carmen, qué bonito que te expreses así, de México y todo lo que han aprendido, muchas gracias. Gracias, a ti. Un regalo muy pequeñito. Claro, sí, claro, claro. Lo que nos pasa, creo que a todos los que vivimos ya, yo ya llevo siete años viviendo en México, y curiosamente cuando voy a voy a Madrid a visitar a mi familia y estar con los míos y paso más de un mes y estoy estudiando México. No es picante, México, su cultura y la cultura. Eso quería agregar. Listo. ¿Quién sigue? ¿Cuál es nuestra siguiente pregunta, Julio? Lucero Calderón de Excélsior, por favor. Hola, chicos, buenos días, buenos días a todos o tardes a los que estén no en México. Son dos preguntas, la primera sería para Maite, me gustaría saber cómo defines a la distancia tu carrera hoy en día en pleno 2020 cuando ha sido un año complicado, difícil, raro, pero tú ahí estás con muchos proyectos y estás habilitando de qué hablar, también estrenas películas en cine hace unos meses, etcétera, etcétera. Y la otra, siguiendo como en esta línea de las diferencias culturales, me gustaría saber acerca de la cuestión de la comedia, porque evidentemente la comedia no es lo mismo a lo mejor en México que en España, ¿no? Y pues obvio, a lo mejor el mexicano se puede reír de algo y al español no, o viceversa, o a lo mejor sí coincidieron. ¿Cómo fue esa experiencia también para quien guste contestar? Gracias. Bueno, pues yo creo que a lo largo de la vida uno va construyendo un caminito y de pronto uno va tomando decisiones, pero no sabes al final cómo se va a ir armando todo ese eslabón que construye y que para mí al día de hoy cada una de las cosas que han sido parte de mi historia profesional, pues ha sido un pretexto para el siguiente paso y ha sido una oportunidad para aprender o para bien o para mal, para aprender o para mal del error o del acierto y creo que sí he sido una persona afortunada pero también siempre digo que nada llega de la nada uno trabaja y trabaja y trabaja y de repente bueno, cosas tan lindas como esto sucede como Herederos por Accidente que se dio un proyecto en donde tenemos la oportunidad de fusionar a dos países de tener un gran elenco de encontrarnos con una historia que nos acerca a lo vulnerable de lo que es la familia como le decía antes pero también a todas estas detonantes del ser humano en la sociedad y creo que eso es muy lindo y muy bonito porque te vas dando oportunidad de hacer distintas cosas y creo que cada proyecto tiene su esencia si bien en un proyecto el personaje tiene un peso y un drama y un tono en otro proyecto puedes explorar otro tipo de cosas y puedes ir así formando pues un sin fin de posibilidades y creo que para mí al menos al día de hoy a este 2020 pues la vida me ha regalado la oportunidad de que así sea y también he trabajado mucho por ello pero sí tengo que ser agradecida y ver la fortuna que he tenido de poder hacer lo que más me gusta y bueno el tema de la comedia creo que si bien alguien lo puede responder mejor que nadie es mi queridísima maestra Consuelo Durban ahí sí se lo dejo todo a la señora de señoras por favor mi amor bueno quiero decirte que el humor es un idioma universal que no importa en qué parte del mundo te encuentres las situaciones sorprendentes las situaciones graciosas causan siempre risa y en este caso el humor fue lo que nos unió a los españoles y a los mexicanos a lo mejor un poquito por el albur yo no sé si entiendan el albur yo no soy de albur no me gusta pero si ese idioma creo que es meramente mexicano y que a los españoles les costaría un poquito entender el albur pero la comedia de situación también es universal y estas situaciones irónicas que dicen que tragedia más tiempo es igual a comedia hey Luca perdónenme mi perra está exigiendo agua y entonces es una tragedia que con el tiempo pues ya da risa y nos pasa a todos en el mundo a lo mejor algo en tu vida está sucediendo que no ves la luz y sabes que ya superaste ese momento cuando te puedes reír entonces creo que que no hay diferencia que la comedia va a ser todo lo que está sucediendo y eso sí no tiene nada que ver con si estás en España en Italia o en Grecia el humor es universal totalmente y bueno añadir una cosita más yo también soy de las españolas que llevan varios años en México aunque ahora estoy un poco a caballo entre México y España pero también lo bueno de esta serie y ahí pues también le damos a los jefes y al creador es que justamente pasa eso como dice Consuelo con el albur en España tú haces una comedia también muy local y es buenísima pero no es universal me ha pasado ahora que están en un festival de cine me decían eso es que yo esto del cine catalano o el cine tal cuando sois muy locales es que no lo entendemos y lo que ha pasado aquí es que y en México igual hay pelis o series super locales que tampoco son tan universales ni siquiera en todo México a lo mejor todo México sí porque se conocen más entre ellos los albures y los dialectos pero no en el resto del mundo o el mundo latino entonces lo bueno de aquí es que cogiendo esa universalidad que tiene la comedia y tienes cosas de cada cultura en su comedia y eso es lo bueno dentro con ese cariño que al final es lo que tenemos que hacer en nuestras diferencias no tomarlas con ese despecho o ese rencor aunque como el tema este del corte es que decía Consuelo de lo que decía la chica o a su hijo entonces es lo bueno que tiene herederos que coge agarra ¿ves? ese tipo de cosas que no podemos decir por ejemplo coge agarra y con mucho cariño y con esa inocencia ¿no? también obviamente con la ironía pero con esa inocencia de no ponernos en contra sino al revés de ser universales y porque la comedia es universal ¿no? entonces eso lo tiene lo tiene herederos pero con esas características de ambas culturas ¿no? yo perdón quería agregar muy rápido que yo también desde que leí el proyecto me encantó y mis respetos a Frank Cariza superescritor que lo que de repente no nos entendemos lo usaban y hay muchas escenas que no se entienden y uno cree que está diciendo algo y el otro no y me encantó la manera de aprovechar esas diferencias para también hacer comedia con ellas Siguiente pregunta Sí Víctor Pinera de Spoiler Time por favor Hola chicos buen día buena tarde para los que andan en España espero que se encuentren muy bien mi pregunta va un poquito enfocada a ¿qué han aprendido el uno del otro como personas y como actores? digo son de diferentes culturas llevan diferente estilo de comedia diferente estilo de actuación pero en este tiempo que han trabajado juntos ¿qué se han aprendido el uno del otro que nos puedan compartir? ¿Quién desee contestar? ¿Alguien que no haya hablado todavía? Pues bueno yo yo hablo yo creo que aprendí muchísimas cosas o sea ni siquiera sé bien por dónde empezar creo que habíamos eran tantas personalidades unas muy diferentes a las otras y otras que encontramos muchas similitudes entre entre nosotros que bueno me sorprendería si alguien dijera que no que no aprendió del otro yo creo que aprendí de pues un poco lo que decía Conch hace rato que los mexicanos podemos ser muy como de al ratito y todo suavecito y no pasa nada y como que muy viviendo en esta pues como en este ritmo de vida y creo que los españoles igual y nos 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 inculcaron como el ser un poquito más pues no sé cómo decirlo como más al más al grano chance creo que podemos darle muchos rodeos a las cosas y al estar con esta parte esta cultura española en el set creo que nos obligó un poco a ok no a ver esto es comedia pero nos tenemos que poner las pilas y serios y vamos a grabar y a ver tampoco es juego ¿sabes? o sea es un trabajo que luego siento que los mexicanos entre tanto jajaja jijiji se nos va la onda y creo que los españoles nos ayudaron a centrarnos más en el trabajo y bueno también en el sentido un poco más personal yo creo que aprendí muchísimo de no sé de Maite por ejemplo que es tan linda y como tan amable y que tiene una forma increíble de abordar los temas y de y de y de platicar con la gente y eso a mí yo aprendí muchísimo de eso también de Conch creo que aprendí mucho de pues que digo yo soy una actriz que está empezando entonces teniendo una 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 persona que es tan experimentada como muchos más del elenco en este mundo pues sí a mí me me nutreo mucho y creo que cada día en el set era una lección nueva ok siguiente pregunta por favor Marco Mejía de Sal el Sol hola qué tal buenas tardes a todos oigan pues tengo dos breves preguntas tengo dos breves preguntas una para Consuelo qué pasa al momento de estar en un mismo proyecto con tu hijo porque obviamente pues supongo que es una satisfacción bien bonita pero ya al momento o sea de estar en el mismo lugar que te ve actuar o que tú lo veas actuar a él cómo es esta cuestión emocional de decir oye pues ya estamos como en el mismo entorno no estamos como en la casa y la segunda pregunta es para Maite coincido con mi compañera que dice que fue un año muy productivo para ti en la actuación pero también vas a cerrar con brocha de oro este año a nivel musical con este gran proyecto que sabemos que es RBD cómo te sientes al respecto muchas gracias ¿qué? ¿quién contesta primero? ¿yo? ok ahí RBD sálvame mi niña este mira fue este muchachito hijo mío y yo nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos entonces yo le pedí a Dios cada mañana que no me ganara la mamá que que pudiera respetar su proceso porque por eso se fue a estudiar a Los Ángeles actuación por eso se fue a Nueva York entonces yo meterme con su trabajo iba a ser como invasivo como que es la mamá ¿no? pero me sentí muy orgullosa de mi hijo de lo que puede hacer de cómo tomo el humor de de que sí o sí tiene una mamá comediante y y hay de mí si no respetar a llamar a la comedia ¿no? creo que es uno de los territorios más difícil para para que un actor camine porque te da mucho miedo el ridículo tienes el riesgo de sobreactuar por querer hacerte el gracioso y no hay nada más serio que la comedia quien no se toma la comedia en serio pues mejor que ni se dedique entonces me daba como miedito meterme en su trabajo pero creo ustedes lo van a juzgar porque ustedes son los expertos en esto que hubo una dinámica muy bonita que no se ve mamá Consuelo y Michelle que se ve mamá Silvia y Marco Antonio y disfruté mucho trabajar con él y trabajar con todos fue de verdad un honor ¿vas Maite? sálvame el micro gracias por lo del micro yo voy a decir una cosa yo soy fan de de Michelle Duval o sea lo amo ¿qué hago? y lo sabe Consuelo y lo sabe él o sea lo amo creo que es un chavo que está bien padre tiene una energía increíble y perdón que me meta en la pregunta de la conch pero es que sí fue bien bonito verlos trabajar juntos y aparte Consuelo aunque no lo diga era como una mamá gallina que le explotaba el corazón porque aparte tiene muy buen sentido el humor y tiene un timing que de repente agarró a un marco que yo creo que se salió más allá de lo que estaba escrito con muchísima energía y muchísimo power entonces ya de repente ya la conch nada más volteaba a verlo así como de muy bien cabrón ya sabes como bien y bueno yo te quiero mucho y Mitch para mí es como un hermanito adoptivo que me regaló ahí herederos por accidente y se lo robé tantito a la conch nada más de corazón pero bueno los quiero mucho mucho y Mitch es maravilloso de hecho tuve la oportunidad de hacer un proyecto la semana pasada con Mitch y también un proyecto de Frank Ariza y de Chris Kuhl y más personas pero justo volvimos a tener la oportunidad de trabajar juntos y fue bien padre pero bueno hablando de lo que quería saber de RBD te cuento que fue fue algo que no se planeó así fue algo que no estaba hace un año que nos reunimos en diciembre por gusto no fue algo que estaba en nuestros planes de pronto se da todo este 2020 empiezan a darse muchísimas situaciones para todos muy complicadas y muy difíciles y en algún momento nos juntamos a platicar que queríamos hacer algo que nos permitiera estar cerca de la gente desde la intención de ayuda y empezamos a buscar distintas alternativas y empezamos a tener distintas conversaciones mientras estábamos en ese proceso de pronto nos dan la noticia de que con nosotros o sin nosotros Universal tenía ya los derechos de todas las canciones de RBD y que iban a subir todas las canciones de RBD a todas las plataformas de música con nosotros así nosotros porque esto es un tema ya de derechos y de situaciones que nada tienen que ver con nosotros seis nosotros seis éramos personajes de un proyecto nada más y al final cuando todo esto se da para hacer la historia un poco más concreta se empieza a dar un movimiento muy lindo y muy grande en todo lo que tiene que ver con las plataformas musicales y nos sorprendimos nosotros mismos de ver lo que se empezó a lograr con RBD después de 12 años de que el grupo se había terminado de pronto teníamos 32 canciones en el top global de 50 canciones y la 1 a la 32 eran puros temas de RBD fue una locura para nosotros volver a ver que después de 12 años eso estaba sucediendo y ahí nos sentamos a platicar y a decir ¿por qué no hacemos algo un día de nuestra vida que nos permita reconectar con el público? que nos dio tantas cosas tan lindas hace casi ya 16 años que fue el proyecto el 4 de octubre del 2004 que se estrenó y es mucho tiempo el que ha pasado y no hemos hecho nada desde que terminó el grupo hace 12 años entonces hagamos solo un día porque este no es un reencuentro que va a ser un tour un año entero este no es un reencuentro hay una gira que está meticulosamente planeado no tiene la intención de que el próximo 2021 estemos viajando y yendo a distintos países no tenemos esa intención no tenemos eso eso siempre lo dijimos no va por ahí y esto surge de unos meses para acá que se dio todo lo de las plataformas y la música de RBD nuevamente activa en las redes sociales y así es como surge esta idea y bueno sí el 26 de diciembre vamos a hacer un live streaming es un concierto nada más solo ese día y nada estamos preparándolo ya y estamos bien emocionados estamos muy emocionados mucho creo que no esperábamos que nos iba a provocar tanto y estamos de de día a noche planeando y organizando el cómo lograrlo por las condiciones también que se están dando con todo este tema del COVID y bueno estamos en esa planeación y ojalá que si quieren compren su boleto y con todo esto sí vamos a destinar una fundación que vamos a hacer que se va a llamar bueno eso se los cuento después pero va a tener un nombre y un proyecto que ya se está trabajando para que a partir de lo que se genere con la venta de estos boletos independientemente de pagar la producción del show y todos los empleos que se van a generar podamos destinar esto a distintas causas muchas gracias a ambas gracias siguiente pregunta Toño Álvarez de Multimedios por favor gracias buenas tardes a todos felicitaciones por este proyecto y mi pregunta va para Consuelo Duval y Consuelo me da gusto verte bien nada más quiero preguntarte después del temor hablando del COVID que dice Maite pues se te alojó a ti creo que en el cerebro nos contabas hoy cómo estás tienes secuelas y también creo que te enamoraste mucho de la madre patria porque por el maldito COVID creo que querías regresar o no algo así entendí cómo está ese tema Consuelo de la madre patria me enamoré por todos por todos los compañeros que conocí y está en mis planes si Dios quiere y si esto baja me voy a ir a tomar un taller de actuación en España pero del COVID sí fíjate todavía quedan secuelas es que es una cosa muy rara porque son 14 días en los que el bicho vive en tu cuerpo pero cuatro semanas de cuatro a ocho semanas después son las secuelas y sí tengo secuelas o sea tengo como un poquito de dispersión mental me estás platicando algo y me voy a otra que creo que eso siempre lo he tenido pero tal vez ya me estoy dando cuenta y esa es la ayuda del COVID a veces de la nada me dan muchas ganas de dormirme y mira después de esto estoy poniendo muchísima atención en mi salud ayer fui a un doctor hoy a otro porque voy a escanear mi cuerpo y a ponerlo saludable porque me espantó mucho mucho me sentí en riesgo me sentí muy vulnerable me sentí sola los ataques de ansiedad eran durísimos hubo una noche en la que estaba tan inflamado mi cerebro que veía como luces estrobóticas y yo me abracé a mí y me dije vamos a salir de esto entonces hice como mucha conexión conmigo porque estaba como de consuelo hacia afuera viendo el bienestar de los demás y de repente esta enfermedad me hizo ver a consuelo que si yo no estoy bien no puede haber algo bien ¿no? o sea tengo que estar al 100 me da nervios me espantó esta pinche enfermedad pero cada día es bendito y cada día aprovecho para decirle a toda la gente que la amo y que todos todos estamos en riesgo y que ojalá que sea el bicho bueno ya es un tema que me que me espanta no me gusta ya quiero que se acabe como cuando actuamos y nos dicen corte así quiero que ya digan corte ah se la creyeron ¿no? pero pues no pero muchas gracias por preguntar por mi salud muchas gracias 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 a ti felicidades a todos y esperamos este proyecto listo vamos con la pregunta de de Javier Poza el reportero de Javier Poza Ángel Pantaleón hola ¿qué tal? saludos a todos ¿cómo están? espero se encuentren muy bien tengo dos preguntas rápidas para Maite me gustaría primero saber pues insistiendo con este aspecto de que eres una de las actrices más importantes del momento pues ¿de qué manera te sientes comprometida? ¿de qué manera te sientes retada? y también puedes saber si seguirás enfocada en los contenidos por streaming o te gustaría quizás regresar a las telenovelas si han habido pláticas de esto bueno Ángel hola hola gracias por tu pregunta y bueno yo no me considero como lo acabas de mencionar me da pena escucharlo o creerlo porque no es así creo que son también circunstancias que se han dado a lo largo de decisiones y oportunidades que afortunadamente coincidieron en tiempo creo mucho en el timing de la vida y en que también hay muchas veces que hay cosas que se van dando a partir de decisiones y también a partir de oportunidades que se ponen sobre la mesa para mí ha sido esta carrera un proceso muy interesante porque inicia en un lugar y va tomando rumbos también de acuerdo a momentos en donde yo sí asumo la responsabilidad de detenerme y decir ¿a dónde voy? ¿qué estoy haciendo? ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que no quiero? eso no me hace considerarme mejor o peor actriz solo si una mujer que se arriesga que busca que trabaja y que está en un constante movimiento y en un proceso personal y dentro de ese proceso personal me he encontrado con distintas oportunidades en donde de pronto un día decidí hacer una pausa y replantear un futuro hacia otro tipo de proyectos y afortunadamente el timing las cosas y las oportunidades me permitieron tener sobre la mesa pues las las historias que al día de hoy comparto con ustedes pero ha sido también eso en parte un proceso de búsqueda de trabajo y de un timing que la vida me regaló para que se dieran todos estos elementos dentro del mapa de la forma que se han acomodado y bueno pues eso sí que que ha sido muy afortunado el poder estar activa trabajando y en esta búsqueda de oportunidades encontrando estos distintos espacios que me han dado ese lugar para hacer lo que me gusta y en cuanto a la televisión yo siempre he dicho que no tengo nada en contra de la televisión y lo tendré nunca yo tengo demasiado agradecimiento por la televisión y lo que a mí me ha dado y la formación que he recibido de ella hay una necesidad interna de seguir creciendo y aprendiendo pero siempre que haya un proyecto interesante que sea un proyecto atractivo y que me permita volver a contar una historia a todo este público que sigue y seguirá siendo siempre un público muy fiel a la televisión y a lo que hacemos como contenido en las telenovelas en los programas de comedia o en los programas de domingo como podemos ver con toda la música y todo lo que se está haciendo lo haré no soy de los actores que se segmenta al contrario creo que se nutre uno aprendiendo un poquito de todo muchas gracias éxito a todos gracias ok vamos con la última pregunta por favor Dani del Río por favor si gustas hacer tu pregunta y es de Spectapop y terminando esta última pregunta bueno pues ya cada quien se nos puede dar su mensajito de despedida claro que sí hola muy buenas tardes y días a todos pues muchas gracias por la oportunidad felicidades a todos obviamente por este gran proyecto en el que estamos aquí presentes por esta conferencia muchas gracias que nos den la oportunidad como medios y pues me pregunta para nuestra querida Consuelo Duval y nuestro querido Agustín Arana obviamente sabiendo el papel que pues desarrollan en este proyecto quisiera preguntar ¿qué mensaje podrían darle pues evidentemente a esas generaciones jóvenes que de repente pues ya estamos como que bastante desubicadas que de repente nada más nos preocupamos por lo material que dejamos de lado un poco los valores y precisamente enfocándonos en lo que decía un poco Maite que de repente pues nos enfocamos en esto en el tema de las herencias en el dinero en lo material ¿qué mensaje ustedes podrían darle a estas generaciones donde no se pierda precisamente pues los valores ¿no? y que hoy en día con el tema de la pandemia estamos pues bastante alejados de las personas y que de repente también estamos pues dejando de lado pues el apapacho el sentimiento ¿no? un poco nos volvemos un poco más fríos ¿qué mensaje podrían darle precisamente pues a estas generaciones con respecto a este tema de pues de la herencia y de lo material gracias oca esposo esposo diles quién eres primero las damas esposa mía así que arránquese usted por favor pues mira en la serie en herederos por accidente no creo que se pretenda dar ningún tipo de mensaje ni adoctrinar a nadie ni aleccionar a nadie simplemente se cuenta una historia y cada quien ve esa historia con lo que trae adentro o con la historia misma que trae de su vida yo creo que esto es es estos dos personajes están evidentemente muy vacíos y quieren llenar el vacío que tienen con dinero con apariencias con juego mi esposo desafortunadamente es ludópata y se juega hasta su esposa por 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 las cartas o por lo que sea que juegue y es muy doloroso es muy doloroso como se van perdiendo los valores por tener tener y aparentar aparentar yo creo que el crecimiento espiritual darle a a tu cuerpo como momentos más de que se te van a ir contigo porque cuando has visto un camión de mudanzas detrás de una carroza fúnebre ¿no? finalmente cuando te vas cuando te mueres no hay nada te ponen un traje que ni siquiera tú elegiste entonces a lo mejor viendo esta historia los chavitos dicen ay no yo no quiero eso o sí tengo un papá sí pero yo quiero irme por otro camino no sé pero es solamente en función de divertirlos de sacarlos de la realidad y meterlos a la realidad de estas dos familias que están tan vacías que que hasta dan risa ¿no? pero mi consejo es que que llenen el alma que abracen que besen que digan me preocupa mucho la salud mental de los seres humanos ahorita está estamos escuchando mucho de suicidios de depresiones y eso me espanta y entonces yo digo ¿qué puedo hacer por toda esa gente para meterlas a no sé a otra realidad y no puedo hacer nada entonces de repente ni el humor está ayudando ya ¿no? entonces pues nada que se acerquen mucho a su poder superior y que se agarren de él y que sepan que todos juntos vamos a salir de esto y que no son las marcas que traes colgando en el cuerpo las que te van a hacer un mejor ser humano ¿no? es tu actitud hacia hacia los demás y ya ay ya amigos amigos porque voy a llorar el COVID me dejó muy sensible y bueno yo lo que les puedo decir bueno un poquito sumando a lo que dice mi cons querida que realmente pues digo la serie como tal pues mucha gente se identificará con muchos personajes y les abrirá los ojos para darse cuenta que que están llevando un comportamiento similar y que pues de alguna manera pueden enderezar el camino si es que se identifican y si no bueno a lo mejor que tomen algo que les pueda gustar para no hacerlo o para hacerlo entonces pero el el principal objetivo pues es divertir a la gente contar una historia muy divertida llena de situaciones y circunstancias que hacen reír a la gente que hoy nos hace mucha falta divertir a las familias a todas las personas que se puedan enganchar con herederos por accidente y por otro lado bueno pues aconsejarles nada más que que se mantengan con los pies en la tierra que conecten esta parte emocional espiritual que es mucho más energética mucho más fuerte que la misma energía tecnológica que por muy poderosa que esté avanzando la tecnología pues tenemos que mantenerlos mantenernos con los pies en la tierra con esa conexión humana que ya tanta red y tanta cosa pues de repente nos ha hecho sobre todas las nuevas generaciones separarse de esta parte tan tan humana que tenemos como virtud que es el amor que son los valores que es la conexión sentimental entonces pues bueno si algo les puede servir lo que les podamos decir o recomendar bueno pues se las mandamos con todo cariño y bueno muchas gracias a toda la gente que nos va a ver porque yo sé que muchísima gente nos va a ver y se va a divertir con nosotros y vamos a seguir llegando a las casas de millones de personas de personas ¡Gracias!